Como un total fracaso calificó el presidente de la Cámara de Comercio del Sector Social, Teófilo Chaires, a las ventas que se registraron el 23 y 24 de diciembre, pues estas disminuyeron hasta en un 40%, en comparación con el año pasado. Esto debido a que la clientela se encuentra ya muy desgastada económicamente, que para conservar su presupuesto adquiría productos a bajos precios. La mayoría de los comerciantes fue, podríamos decir, una Navidad mala, porque no se cumplió en la expectativa. Esperemos que ahora, al final de año, pueda compensarse en algo, pero lo que vemos de que estos días, a pesar de que en años pasados, desde el 22 hasta el día 31, todos los días eran buenos, parece que este año fue la excepción también. Es así como finaliza el comercio local el último día de este 2015, y las expectativas para el 2016 no son muy alentadoras, ya que la inflación, el alce en el combustible y la inestabilidad económica generan un panorama poco alentador. Reportó para HP, Erika Uribe.